Juan José, Juan José, Juan José, Juan José, Juan José, Juan José Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te cantan los amos todos, cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! 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 Que hoy es su cumpleaños y le he comprado una cajilla Y cuando sé, y cuando sé de mi porrilla Que hoy es su cumpleaños y le he comprado una cajilla Es como su cara, es como su pelo Que está me coge, es como su abuelo Es como su cara, es como su pelo Que está me coge, es como su abuelo Bailo, 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 Yo soy un niño para coser, porque él se lo merece Feliz cumpleaños para el coser, feliz cumpleaños para el coser Desde que nació uno tiene loquito, papá José y a su madre la mecha y a su hermanito Lo quiero, lo quiero y a mi niño Juan José Lo quiero, lo quiero y a mi niño Juan José Lo quiero, lo quiero y a mi niño Juan José Lo quiero, lo quiero y a mi niño Juan José Lo quiero y a mi niño Juan José Lo quiero, lo quiero y a mi niño Juan José La alegría de su papá, la alegría de su papá La alegría de su papá, la alegría de su papá La alegría de su papá, la alegría de su papá La alegría de su papá, la alegría de su papá Feliz cumpleaños para el coser, feliz cumpleaños para el coser Yo soy un niño cuando soy porque en el celo mereco Vente cumpleaños cuando soy, vente cumpleaños cuando alamichay Vente cumpleaños cuando alamichay itions de cumpleaños feliz, cumpleaños, feliz Te cantamos todo, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te cantamos todos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños!